En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Padre Dios, como el pueblo de Israel por el desierto, también nosotros acudimos a Ti. Necesitamos esa columna de nube que nos guíe durante el día, esa columna de fuego que nos guíe y nos proteja durante la noche. El fuego ahuyenta las fieras que suelen perseguir, que suelen atacar durante la noche. También el salmista dice, el Señor hasta de noche me instruye internamente. Y por eso un himno litúrgico canta, la noche es tiempo de salvación. Queremos pedirte hoy, en primer lugar, que nos protejas en nuestras noches, en nuestros momentos de eclipse. Esas son nuestras tibiezas, nuestros cansancios, nuestras crisis vocacionales, las tempestades de las tentaciones que llegan a nosotros, los momentos de incredulidad, el escepticismo que se nos cuela en el alma, la distancia que tomamos frente a los proyectos comunitarios. Indudablemente, Señor, requerimos de la columna de fuego que nos defienda en la noche y necesitamos que aún en la noche Tú nos instruyas internamente. No permitas que demos pasos desagradables ante Tus ojos. No permitas que caiga en vano Tu misericordia sobre nosotros. Pero también guíanos durante el día. Mientras es de día, tengo que realizar las obras de mi Padre, decía Jesús. Permite que gastemos lo mejor de nuestra juventud, de nuestro talento, de nuestras fuerzas, lo gastemos en Ti. Para eso necesitamos la columna de la nube misteriosa que nos defienda, que nos guíe. El hecho de que sea una nube esa imagen que Tú escogiste para revelarte a Tu pueblo, nos dice mucho, Señor. Porque la nube sirve para que veamos que no vemos. La nube sirve para que sepamos que Tú estás y que, sin embargo, estás más allá. La imagen de la nube es preciosa porque condensa lo que los teólogos llaman inmanencia y trascendencia. Estás en nosotros, estás con nosotros y a la vez estás más allá de nosotros. Guíanos entonces con la columna de nube, para que gastemos lo mejor de nuestros días, lo mejor de nuestras fuerzas en Ti. Después de la misericordia de Dios y de las intercesiones de Nuestra Señora la Virgen María y de los santos y de los ángeles, el gran consuelo que tendremos a la hora de la muerte es saber que nos hemos desgastado por Ti. Como decía el apóstol San Pablo, he culminado mi carrera, he mantenido la fe. O como cuando se despidió de los presbíteros de Éfeso, no me he reservado nada. ¡Qué muerte tan tranquila! ¡Qué muerte tan serena! La de aquel que puede decir Atravesé el desierto y por misericordia de Dios mantuve la fe. ¡Qué alegría y qué paz! La del que puede decir No me reservé nada. ¡Qué angustia en cambio llegar a la hora de la muerte y no saber qué hacer con el amor que nunca dimos! ¡Qué tristeza llegar a la hora de la muerte y sentir que están acumuladas para perderse, para pudrirse, están acumuladas aquellas cosas que teníamos que haber repartido entre nuestros hermanos. Por eso murió con tanta serenidad San Francisco de Asís, pidiendo incluso que como Cristo lo enterraran desnudo, no tengo nada. San Juan de Ávila, cuando le preguntaron ¿Qué testamento vas a hacer? Sacerdote diosesano. ¿Qué testamento vas a hacer? Y dijo Por bondad de Dios, nada tengo para dejar. Ya lo entregué todo. Eso es desgastarse durante el día. Eso es dejarse guiar por la nube. Dejarse guiar por la presencia de Dios, entregarlo todo, no quedarse con nada. Se atribuye también a San Francisco de Asís ese hermoso pensamiento, solo nos llevamos lo que hayamos dado. Señor, que no nos reservemos, que entreguemos realmente nuestra vida. Que podamos decir como en la parábola de los talentos, esto me diste, esto te doy. Cinco talentos me diste, cinco talentos más pude conseguir. Puse a trabajar lo que tú me diste y lo puse a trabajar para ti, Señor. Que lleguemos consumidos al final de nuestro camino para dejar este mundo en paz. Para sentir que al otro lado de aquella puerta, la puerta de la muerte, nos aguarda el mismo al que le hemos dado todo. como decía un santo a la hora de morir, ¿cómo voy a temer al que será mi juez si ya se ha mostrado mi Salvador? ¿Cómo le voy a temer al que será mi juez si ya se ha mostrado mi Salvador? Señor, poco a poco nuestro retiro va llegando a su final. te queremos pedir que tu obra sea fecunda en nosotros. Una vez más te lo suplicamos. Que la palabra no caiga en vano. Que no seamos terreno ingrato. Que el demonio no se ría de nosotros. Por eso dice el Salmo que mi enemigo no se ría de mí. Que el enemigo, que el diablo no se ría de nosotros. No permitas que la semilla se la coman esos pájaros y se pierda. Tampoco permita, Señor, que seamos superficiales. Alegres sí, pero no superficiales. No vaya a ser que una efusión de entusiasmo pronto le dé paso a un camino de mediocridad o volver a nuestras andanzas. Tampoco permita, Señor, que las preocupaciones de esta tierra, las zarzas, incluyendo las zarzas de los propios cargos y oficios que recibimos. ¿Qué tristeza sería decir fui un buen administrador, pero mal hombre de Cristo? ¿Qué tristeza decir fui un profesor aclamado, pero mal hombre de Cristo? ¿Qué tristeza decir dejé muchos ladrillos pegados, pero yo me despegué del edificio de Cristo? Que tú seas nuestra prioridad, que le hagamos caso a San Benito cuando decía no antepongan nada a Cristo. Así se despide Cristo, así se despide San Benito en su regla. No antepongan nada a Cristo. No antepongan nada a Cristo, primero Él. Danos la gracia del Espíritu, lo pedimos por la intercesión de Nuestra Señora de Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, que fue con nosotros los pecados, ahora y ahora de nuestra salvación. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos por Cristo nuestro Señor. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, Agustín escribe sobre la Trinidad como un fruto de su amor. Él no está escribiendo sobre un tema, Él está escribiendo del corazón del que es su amigo, el esposo de su alma, la razón de su ser, la esperanza para la eternidad. Imagínate la persona que más hayas querido, posiblemente, qué sé yo, la mamá, tal vez, un buen amigo, buenos amigos, amigas. Imagínate cómo escribirías tú de esa persona así escribe Agustín de la Trinidad. Agustín quiere que nosotros nos habituemos en la tierra a lo que será nuestra vida en el cielo, que entremos en sintonía con Dios antes de que sea tarde. Entonces, su escrito es el escrito de un amigo que además quiere que su amigo, el Dios Trinidad, sea conocido porque Él no es egoísta, porque Él quiere que aquello que le ha hecho bien, que aquello que ha transformado su vida, transforme también otras vidas, llene de luz otros corazones, traiga consuelo a muchas almas, dirija al rebaño de Dios. Y por eso Agustín también tiene perfectamente claro que es necesario proteger a las ovejas de las enseñanzas falsas, hay que protegerlas, hay mucha mentira que ronda y como ya explicábamos en otra de las charlas, su propósito no es la arrogancia de un intelectual que quiere ganar una discusión, es la preocupación, es el celo santo de un pastor que sabe a qué precio fueron adquiridas las ovejas y no quiere que sean perdidas, es el celo espiritual, es la preocupación de un buen papá, un padre espiritual que sabe dónde está el bien para los hijos, los hijos que Dios le dio y que por eso quiere preservarlos de todo engaño. Por eso decimos que el libro de Trinitate es un libro de amor y es un libro de combate. Precisamente ahora vamos a comentar algunas de las dificultades, ahí estábamos en ese punto, las dificultades que hacen difícil de aceptar la fe católica. En nuestra charla anterior culminábamos con la profesión de fe que San Agustín hace en el número 7 del libro primero de Trinitate donde él dice esta es la fe que yo tengo porque esta es la fe de la iglesia. A mí esa frase me gusta mucho porque estoy convencido que nosotros seamos misioneros, pastores, catequistas, predicadores, nosotros hermanos tenemos como primer deber no ser originales sino ser fieles. Esto trato de advertirlo con cierta frecuencia será para oírlo también yo con frecuencia. Nuestro primer llamado no es a la originalidad, nuestro primer llamado es a la fidelidad como San Pablo que dijo yo les transmití lo mismo que yo recibí esa es la frase de San Pablo él no dice hagan cuentas y verán que nadie les ha hablado con la originalidad mía él no se presenta como el gran original sino como el gran fiel hasta me aprendí esa frase en su lengua original lo que yo recibí lo que yo recibí ese es el verbo que da origen a paradosis en griego traducido al latín como traditio entonces el primer deber nuestro es ser tradicionales no tradicionalistas el primer deber nuestro es ser tradicionales es transmitir la tradición porque lo que va a salvar a la gente no es lo que yo me invente lo que va a salvar a la gente no es lo que yo diseñe lo que va a salvar a la gente es el único que es rey y señor redentor y salvador nuestro señor jesucristo entonces como ese es el único que los va a salvar mi deber primero es la fidelidad mi deber primero es ser tradicional en ese sentido fíjese que distinguimos muy bien tradicional de tradicionalista que es el tradicionalista o quien es el tradicionalista aquel que congela la tradición ese es el tradicionalista el que dice vale la misa hasta 1962 congeló la tradición como quien dice hubo espíritu santo hasta ese momento antes de que salieran lefebristas y otros tradicionalistas en nuestro tiempo un poco más de un siglo antes de eso cuando vino el concilio vaticano primero hubo otros que también congelaron la tradición prácticamente con cada concilio ha habido eso entonces como se llaman los grandes disensores del concilio vaticano primero son los llamados viejos católicos o veterocatólicos lo que más les fastidió a los veterocatólicos fue la afirmación de la infalibilidad del papa en declaraciones ex cátedra de fe o de costumbres eso no lo pudieron tragar entonces salió esa rama y los veterocatólicos existen hay unos pocos también en Colombia entonces en cada concilio sale alguno siempre que congela la tradición y que dice no yo me quedo con lo que había eso es ser tradicionalista en cambio el que es tradicional es decir que ama la tradición sabe que la tradición es viva y que por eso hay que mirar en medio de las distintas situaciones y azares de la iglesia hay que ver como está obrando el espíritu de qué manera el espíritu está obrando ningún concilio es perfecto ningún concilio es perfecto siempre las formulaciones podrían ser mejoradas así por ejemplo en las declaraciones sobre la fe el decreto sobre la fe del concilio Vaticano primero la manera como se habla de la razón humana requiere mucha elaboración todavía para entenderla porque si uno lee solamente el decreto de Fide en el concilio Vaticano primero le queda a uno la impresión de que siempre se puede expresar de un modo lógico y racional que Dios existe y sus atributos pero hay falta decir mucho sobre la razón las condiciones de la razón no funciona la razón de igual manera en todos los casos entonces esos condicionamientos de la razón son una imperfección del concilio Vaticano primero todo concilio tiene sus imperfecciones eso es así imperfecciones sobre todo en el sentido de que el concilio dice lo que alcanza a decir pero no agota la verdad porque dice Cristo el Espíritu Santo os guiará a la verdad completa quiere decir que ni Trento ni Vaticano primero ni Vaticano segundo agotan la verdad completa pero no cabe duda de que son unas luces muy grandes las que recibimos en los concilios pues me refiero sobre todo a los concilios ecuménicos no confundirlos con cualquier sínodo por ahí entonces hay luces muy grandes muy muy grandes que aparecen en estos concilios y sin embargo son concilios que tienen sus imperfecciones hay gente que sale diciendo no pero es que lo que se dijo de libertad religiosa lo que se dijo del reinado social de Cristo en el concilio Vaticano segundo es erróneo bueno entonces yo siempre me acuerdo del concilio lateranense cuarto el concilio lateranense cuarto tiene mucho que ver con nosotros los dominicos porque resulta que los obispos de aquel tiempo estaban fastidiados con tanta fundación y con tanta comunidad y tanto movimiento lo cual está sucediendo un poco también ahora ya hay muchos sacerdotes y obispo que ya está saturado con tanto movimiento cada rato sale otra cosa entonces dijeron los obispos en el concilio lateranense cuarto dijeron mire no más reglas se acabaron las reglas reglas de San Benito reglas de San Agustín no hay más reglas que esas ya habló ya habló del Espíritu ya dijo todo lo que tenía que decir el Espíritu Santo claro cuando uno eso fue hace un poquito más de 800 años cuando uno 800 años después lee ese decreto del concilio lateranense cuarto que ya le quería poner como ah como vaya cierto le quería poner como un corral al Espíritu Santo uno se sonríe entonces que hicieron Santo Domingo y San Francisco pero yo voy a hablar de Santo Domingo que conozco un poquito más entonces Santo Domingo dijo si señor tiene toda la razón claro que si nosotros nos quedamos con la regla de San Agustín entonces por eso los dominicos tenemos la regla de San Agustín y por eso decimos nuestro padre San Agustín claro que salimos ganando no me estoy quejando de eso no me miren así que estamos realmente salimos ganando con la regla de San Agustín salimos ganando pero entonces que pasó que después de que quedó claro que solo había la regla de San Agustín entonces dijeron bueno pero hagamos unas constituciones esa es la iglesia entonces quedó la regla de San Agustín y unas constituciones y que hicieron en los monasterios tenemos la regla de San Benito pero también tenemos un costumbrario un reglamento los concilios son son obras cosas preciosas de Dios pero siempre se quedan incompletas siempre se quedan incompletas entonces Nicea dijo cosas preciosas pero después tenía que venir Constantinopla aclarar otras y así y así de aquí a algún tiempo me imagino que en algún momento el Espíritu Santo mostrará cuando se necesita otro concilio ecuménico supongo yo que será dentro de bastante tiempo todo esto para decir que que nosotros nos alimentamos de la iglesia y alimentamos a la iglesia y que las dificultades siempre están pero hombres como Agustín han sido de grandes aportes a la iglesia precisamente en la medida en que no han tratado de reemplazar a la iglesia eso de ser originales eso de tener uno su propio modo eso de eso de destacarse uno tiene demasiado aspecto de ego y tiene demasiado poco aspecto de evangelio entonces todo esto es comentando la frase de Agustín del número 7 del libro primero de Trinitate esto es lo que yo creo porque esto es lo que cree la iglesia ya está semejante genio no presume de haber inventado nada esto es lo que han dicho los padres ellos también ya hablaban de los padres esto es lo que han dicho los padres citaba por ejemplo a San Atanasio San Basilio esto es lo que han dicho los padres dificultades algunos se turban cuando oyen decir que el padre es Dios que el hijo es Dios que el espíritu santo es Dios y sin embargo no hay tres dioses en la trinidad sino un solo Dios y tratan de entender como puede ser esto especialmente cuando se dice que la trinidad actúa inseparablemente en todas las operaciones de Dios la trinidad actúa inseparablemente en todas las operaciones de Dios esa afirmación viene desde San Atanasio desde San Atanasio viene esa afirmación que en todas las operaciones adextra de la trinidad siempre obra toda la trinidad todo lo obra el padre por el hijo en el espíritu es la solución casi gramatical que plantea San Atanasio pero pone ese principio fundamental hacia afuera lo que se llaman las operaciones adextra siempre está toda la trinidad sin embargo sigue San Agustín no fue la voz del hijo sino la voz del padre la que resonó solo el hijo se apareció en carne mortal padeció resucitó y subió al cielo solo el espíritu santo vino en figura de paloma y quieren entender se refiere a los que presentan dificultades como aquella voz del padre es obra de la trinidad como aquella carne en la que solo el hijo nació de una virgen es obra de la misma trinidad y como pudo la trinidad actuar en la figura de paloma pues únicamente en ella se apareció el espíritu santo de no ser así la trinidad no obraría inseparablemente y entonces el padre sería autor de unas cosas el hijo de otras y el espíritu santo de otras entonces ya no sería trinidad en un solo dios les preocupa también saber como el espíritu santo pertenece a dicha trinidad no siendo engendrado por el padre ni por el hijo ni por ambos a una aunque es el espíritu del padre y del hijo efectivamente no se utiliza el verbo engendrar ni se utiliza el término generación para referirse al espíritu santo solo hay solo hay ese engendrar cuando se trata de la persona del hijo entonces cuál es el verbo más general que incluye engendrar y que incluye el origen del espíritu ese es el verbo proceder por eso por ejemplo santo tomás nos va a hacer como primera explicación de la trinidad nos va a hablar de las procesiones lo que procede entonces estas son las cuestiones que hasta asediarnos nos proponen y si Dios se complace en ayudar nuestra pequeñez ensayaremos responderles evitando caminar con aquel que de envidia se consume modo oblicuo de referirse al espíritu de las tinieblas entonces ahí se plantea el tipo de dificultades que como ustedes ven son las dificultades de siempre son las dificultades que siempre se plantean con la trinidad ¿por qué considera Agustín que hay que defender ante todo el misterio trinitario? porque la trinidad es la que da identidad a nuestra fe es muy interesante este punto es decir es decir frente a la afirmación de la fe que tienen los judíos nosotros afirmamos que Dios es trinidad frente frente a la multiplicación de dioses que tienen los paganos nosotros afirmamos que es un solo Dios entonces frente a los paganos afirmamos la unicidad de Dios frente a los judíos afirmamos la trinidad de Dios y sin embargo no es multiplicación de Dios eso solo lo tiene nuestra fe entonces para Agustín la afirmación de la trinidad es la afirmación de nuestra identidad nuestra manera de vivir nuestra manera de esperar nuestra manera de creer nuestra manera de amar está toda en la trinidad toda toda está en la trinidad y por eso confundirse en la trinidad es perder toda la fe cristiana confundirse en la trinidad es perder todo lo que nos han dado los apóstoles confundirse o enseñar mal la trinidad es simplemente perder el evangelio por eso él consideraba esta obra como la obra en cierto modo central porque es la obra donde está nuestra manera de creer de esperar y de amar aquí es donde está nuestra bienaventuranza por eso hay que hablar de la trinidad sabiendo que nuestro lenguaje se queda tan corto es imposible mis hermanos por supuesto que es imposible resumir una obra que en letra relativamente pequeña cubre fácilmente unas 200 páginas y que cobija 20 años de trabajo de uno de los grandes genios de la historia de la humanidad no vamos a resumir aquí además ustedes saben que esas obras están disponibles en muchos idiomas incluyendo el original latino entre otras cosas si hay que volver al original latino lo vamos a ver en la siguiente charla y en la última si hay que acudir al original latino en algunas cosas porque agregan palabras siempre pasan las traducciones agregan palabras que no están entonces pues por ahí leyendo un poco yo decía pero esto me parece como raro esto que está diciendo aquí claro va uno al original latino y ve que con la mejor buena voluntad pues han agregado han cambiado algunas palabras lo cual no significa que sean malos traductores ni mucho menos si yo hiciera la traducción pues cuánto habría que corregirme a mí lo que pasa es que es muy difícil muy difícil traducir bueno entonces no vamos a resumir la trinidad vamos a hablar más bien de cómo es cómo fue el título que pusimos allá la argumentación ¿no? modo de argumentación ¿cómo argumenta Agustín en esto? y lo maravilloso es ver la combinación entre razón y fe es una cosa impresionante sobre todo cuando aquí hablamos de razón no estamos diciendo que ese fue el primer padre de la iglesia que razonó empezó empezaron por fin a razonar no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo es la manera como él empieza a incorporar vocabulario plenamente filosófico ese que había surgido en los concilios usted recordará que en esos primeros concilios ¿qué concilios hubo antes de Agustín? pues ya sabemos Nicea 325 Constantinopla primero 381 Nicea que habla sobre la divinidad de Cristo Constantinopla sobre la divinidad del Espíritu y de Nicea y Constantinopla sale ese credo largo que es el credo propio de la misa de ahí sale el que decimos hasta hoy bueno entonces ese vocabulario filosófico no entró sin dificultad en el lenguaje teológico no entró sin dificultad porque había personas que decían bueno pero donde se menciona Trinidad en la Biblia donde se menciona sustancia donde se menciona persona donde está eso ese vocabulario de donde viene en San Agustín encontramos este hermoso tratado trinitario donde ya se incorpora todo ese vocabulario filosófico ese es uno de los méritos más interesantes veamos como lo hace empieza por repasar empieza por repasar lo que es la la afirmación de la divinidad de Jesucristo mire como lo argumenta a partir de razón y fe sobre todo observe el uso de la Biblia el uso de la Biblia es muy interesante los que dijeron que nuestro señor Jesucristo no era Dios o que no era Dios verdadero o que no era un Dios con el Padre o que por ser mudable no era inmortal pueden ser convenidos por el testimonio acordado y unánime de los libros divinos de donde están tomadas estas palabras en el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios es manifiesto que nosotros reconocemos en el verbo de Dios al hijo único de Dios del cual se dice luego y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ese es el argumento fundamental el Tomás San Juan entonces dice se afirma el verbo estaba con Dios el verbo era Dios y luego se dice el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros ese es Cristo entonces no hay manera no hay manera de tomar en serio la Biblia tomar en serio ese texto y negar la divinidad de Cristo lo que toca hacer es responder a las objeciones porque la afirmación de la divinidad de Cristo es patente es innegable en ese texto entonces lo que tenemos que hacer es responder a objeciones en este pasaje que está tomado como sabemos del capítulo primero de Juan declara San Juan no solo que Cristo es Dios sino que es consubstancial al Padre esa es esa es la palabra griega homousius pues habiendo dicho que el verbo era Dios dice en el principio estaba en Dios todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada ha sido hecho entonces ahora va a demostrar que el verbo no es criatura empieza a responder a las objeciones observe esta fineza de argumentación se apoya en esa frase de San Juan por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada ha sido hecho en el omnia en el todas las cosas se incluyen todas las criaturas luego consta con evidencia que no ha sido hecho aquel por quien fueron hechas todas las cosas ese es el argumento de él si por él fueron hechas todas las cosas él mismo no fue hecho porque si no tendría que haber sido hecho a través de él mismo y como podría ser hecho a través de él mismo si él no había sido hecho suena como un trabalenguas pero es muy lógico es perfectamente lógico entonces en todas las cosas el omnia el omnia está indicando que él no es criatura si todo lo que fue hecho fue hecho por él él mismo no fue hecho ese es el argumento en el omnia se incluyen todas las criaturas luego consta con evidencia que no ha sido hecho aquel por quien fueron hechas todas las cosas y si no ha sido hecho no es criatura si no es criatura es una misma sustancia con el padre toda sustancia que no es Dios es criatura y la sustancia que no es criatura es Dios entonces si no es criatura solo puede ser Dios fíjate como utiliza un argumento que es llamémoslo así de lógica este es un uso de un argumento este es uno de los silogismos de Aristóteles de hecho si tiene que cumplirse o P o Q y no se cumple P tiene que cumplirse Q ese es uno de los silogismos de Aristóteles entonces está utilizando un aparato filosófico no lo menciona expresamente pero está utilizando un aparato filosófico un método filosófico y está utilizando un vocabulario filosófico para al mismo tiempo argumentar a partir de la Biblia entonces está el texto bíblico y está la argumentación filosófica las dos cosas en ese sentido el papel que cumple Agustín en el adelanto llamémoslo así en la consolidación de la ciencia teológica es muy grande toda sustancia que no es Dios es criatura y la sustancia que no es criatura es Dios si el hijo no es una misma sustancia con el padre es criatura y si es criatura ya no han sido hechas por él todas las cosas porque entonces lo que dijimos tendría que haber sido hecho él por él mismo a través del mismo pero está escrito todo ha sido hecho por él luego es una misma sustancia con el padre y por consiguiente no solo es Dios sino también Dios verdadero ese es el argumento que él presenta ese es el modo de argumentación entonces ahí se ve una persona que está preparada en lógica en metafísica en retórica y en biblia son como los cuatro niveles que aparecen aquí así utiliza la razón y la fe este es uno de los motivos por los que el concilio de Trento cuando muchos siglos después habló de cómo tenían que formarse los sacerdotes dijo tienen que tener filosofía es necesario que tengan una solidez filosófica porque de otra manera los argumentos del mundo vendrán revestidos de filosofía y estos no tendrán cómo responder el primer sílabos el primer programa teológico y filosófico el primer programa de formación de la iglesia para los sacerdotes pues de modo oficial lo presenta Trento cuando habla de los seminarios dice tienen que tener esta formación en filosofía y teología a mí me parece que esto es interesante por dos motivos primero porque nos hace apreciar la filosofía la filosofía hay que apreciarla sobre todo esta filosofía clásica formal la filosofía clásica hay que apreciarla clásica significa pues esta filosofía de fondo grecorromano que fundamentalmente nos va a tener a Sócrates Platón Aristóteles y y una buena dosis de lo que enseñaron los estoicos todo eso depurado pero todo eso se necesita esa es la filosofía clásica la filosofía clásica la necesitamos para la formulación de las tesis teológicas y porque tiene uno que estudiar filosofía moderna y contemporánea porque la mayor parte de la oposición a la predicación de la fe proviene de personas que han bebido de las fuentes de la filosofía contemporánea entonces porque tiene que conocer uno de Kant de Hegel de Schopenhauer de Nietzsche de Heidegger porque tiene uno que conocer por lo menos algo de ellos y últimamente me he dado cuenta que es necesario profundizar en Foucault en Merleau-Ponty en Derrida si usted supiera hasta que punto Derrida es el papá del pensamiento posmoderno mire muchos de los jóvenes nadaístas que usted se encuentra ya desde la secundaria en el fondo son dependientes filosóficamente de Jacques Derrida ellos no lo saben así como mucha gente no sabe cuánto depende de Federico Nietzsche pero realmente Nietzsche los marcó los marcó profundamente entonces necesitamos filosofía antigua para expresar la fe y necesitamos filosofía moderna para aprender a defender la fe porque eso es la gente eso es lo que está dependiendo si usted mira no me estoy inventando nada yo procuro mantenerme en diálogo en cierta cercanía mientras Dios me lo permite de personas que están haciendo sus estudios universitarios no solo en nuestra universidad sino en otras partes entonces por ejemplo me comentaba una amiga estudiosa te está terminando creo que ya terminó ciencias políticas me decía que el autor clave para las maestrías en los Andes es Derrida la palabra clave en el pensamiento de Derrida ¿cuál es? deconstrucción desmontar el sistema el pensamiento de Derrida es fundamentalmente anti-institucional entonces es el pensamiento clave del actual rector de los Andes que quiere ser presidente de la república es el pensamiento anti-institucional si usted mira los lemas de la izquierda si usted mira los lemas de la izquierda en las recientes marchas todos son anti-institucionales es decir si hay alguien que está juntando lo que parecía imposible que es el progresismo liberal y el neomarxismo si usted busca un pensador que sirva de puente y que pueda unificar eso que eso es lo que quiere el rector actual de los Andes si usted busca una persona que esté un pensador que reúna neomarxistas y progresistas liberales agnósticos y con todo su background ese señor es Derrida y que sabe uno de Derrida casi nada yo estoy mal yo tengo que salir de este retiro a estudiar Derrida me toca pasar de San Agustín a Derrida porque porque se necesita eso y entonces Derrida es lo más anti institucional que ustedes se imaginan eso de que lo primero que hay que hacer es cambiar la constitución eso se llama Derrida eso de que lo primero que hay que hacer es acabar con la iglesia incendiar iglesias eso es Derrida eso de que lo primero que hay que hacer es defund defund police quítele los fondos a la policía el que dice eso quien es Derrida hay que acabar con las instituciones hay que acabar con las instituciones hay que nivelar convertir en tierra arrasada la sociedad actual para construir una sociedad donde nosotros podamos ser entonces Derrida Derrida bebe del existencialismo ateo fundamentalmente el desastre donde aparece que nosotros somos los constructores de nuestra esencia no tenemos esencia tenemos existencia entonces necesitamos filosofía necesitamos filosofía necesitamos filosofía clásica que fue de la que bebió este este padre de la iglesia necesitamos filosofía clásica para exponer de la mejor manera nuestra fe y necesitamos filosofía moderna y contemporánea para entender lo que está pasando este autor que les mencionaba en otra charla este Schopenhauer es absolutamente clave es el gran filósofo de los emos ¿han oído hablar de los emos? bueno probablemente algunos de ustedes eran emos ahí donde uno los ve si luego se convirtieron se peluquearon y llegaron pero pero aquí hay pero eso no se sabe no se sabe no se sabe no sabe uno Schopenhauer es el filósofo de los emos pero los emos algunos han leído a Schopenhauer casi no entonces uno tiene que saber la filosofía el impacto que tiene ¿cuál? ¿qué es lo que utiliza Agustín? entonces utiliza metafísica lógica retórica y biblia ese es el modo de argumentar de él utiliza eso al mismo tiempo en unos parrafitos densos porque eso si el hombre escribe denso ¿qué vamos a hacer? escribe denso entonces miremos otro ejemplo de argumentación lo que llamamos argumentación por contexto amplio mire esto que dijo San Agustín este modo de argumentación de San Agustín quedó sistematizado últimamente en Dei Verbum cuando usted se pone a pensar que Dei Verbum es de 1965 y pues Agustín estaba escribiendo esto por allá a comienzos del siglo V es impresionante el criterio básico es este para que nos entendamos y ya vemos el ejemplo el criterio básico es este Dios es el autor Dios es el autor de toda la escritura es decir la unidad de la escritura está en que nos habla del mismo Dios en contra de Marción acuérdese que Marción era el que decía que uno era el Dios del antiguo testamento que era un Dios falso perverso y otro el Dios del nuevo testamento en contra de Marción solo hay un Dios para toda la escritura ese Dios es verdadero y ese Dios no se contradice desde ese principio teológico fundamental principio de fe desde ese principio entonces se deduce que se deduce que la recta comprensión de un pasaje de la escritura sobre todo si este pasaje es oscuro requiere de la comprensión de otros pasajes y no puede considerarse como verdadero lo que yo deduzca de un solo pasaje de la escritura si eso resulta contradicho abiertamente por otros pasajes el admirador de Agustín de toda la vida Cardenal Josef Ratzinger Papa Benedicto Emérito dice él utiliza mucho la expresión cuidado con hacer un canon dentro del canon esa expresión le gusta mucho a Benedicto un canon dentro del canon que es que yo empiece a quedarme con unos textos de la escritura unos textos unos solos textos o sea tengo toda la escritura pero yo solo cito unos textos los que convienen a mi manera de pensar los que convienen a mi corriente teológica y los otros textos o los omito o los explico de tal manera que pierden todo significado entonces por ejemplo voy a tomar como texto fundamental el poder de la gracia y de la fe eso dice San Pablo pero San Pablo también dice que el hombre es cabeza de la mujer no ese si es un condicionamiento cultural condicionamiento cultural la frase favorita es esa condicionamiento cultural entonces yo hago un canon dentro del canon los versículos o capítulos enteros o yo no sé si libros de la Biblia que no me sirven y van consiguientemente tachados y son descartados bajo expresión de que son por ejemplo un condicionamiento cultural de tal manera que aquello que me conviene si es verdadera Biblia lo que no me conviene es condicionamiento cultural ese es el estilo y lo mismo hacen con la homosexualidad y con todo lo que no convenga todo lo que no convenga entonces eso está condicionado eso hay que entenderlo de otra manera ya esa interpretación está superada entonces claro los que hemos pasado por ese largo desierto que se llama un doctorado no sé si algunos de ustedes creo que sí algunos están por esos desiertos de los doctorados eso le toca a uno sufrir muchísimo eso uno sufre y sale purificado y calvo siempre uno sale siempre calvo gordo y purificado entonces o por lo menos calvo y gordo entonces uno en ese proceso uno tiene que oír muchas cosas ¿no? muchas cosas no, esa interpretación no se imaginan me desahogo aquí déjenme desahogarme 15 segundos cómo uno se siente agobiado haciendo su doctorado cuando le salen con esas cosas y uno sabe que no puede hablar abiertamente porque porque como dicen los niños le cogen tirria entonces para que no me cojan tirria uno no puede hablar abiertamente uno se reprime uno llora en el baño es una cosa es una cosa es una cosa dura es una cosa muy dura pero le salen a uno con esa interpretación ya está superada ay Dios mío cómo así que interpretación superada y por qué superada explíqueme por qué está superada y la razón por la que está superada la interpretación es porque hoy pensamos de otro modo y lo que nosotros pensamos es lo que tiene que quedar entonces esto se llama interpretación por contexto amplio veamos cómo funciona y con eso terminamos nuestra reunión sobre cómo argumentaba Agustín en estos temas como muchos pasajes de los libros santos a causa de la encarnación del verbo de Dios llevada a cabo para nuestra redención por Jesucristo mediador de Dios y de los hombres insinúan y abiertamente demuestran la superioridad del padre sobre el hijo ahí es donde viene cómo resolvemos eso por ejemplo Jesús dice esto no lo sabe nadie sino sólo el padre también dice que el padre es superior al hijo y sin investigar con diligencia la serie completa de la escritura entonces yo tengo que darle autoridad a toda la escritura yo no le puedo dar la primera autoridad al tiempo en el que yo vivo que es que hoy la gente no acepta eso que es que ahora salieron unos exégetas por ejemplo alemanes salieron unos exégetas que dicen tal o cual cosa si señor y después saldrán otros porque la mata de los exégetas esa no se acaba después saldrán otros pero el problema no es ese el problema es cuál es la autoridad de la escritura eso es lo que toma San Agustín entonces es completa mire por eso me gusta este pasaje este es el número 14 dice sin investigar con diligencia la serie completa completa de las escrituras atribuyeron a la naturaleza que era y es eterno antes de la encarnación lo que se dice de Cristo en cuanto hombre esas son dos expresiones esas son dos expresiones de Agustín que van a pasar después a la escolástica las dos expresiones clásicas en latín son cua es decir en cuanto tal cosa o en tal sentido cua y la otra expresión es secundum cuid que va a ser favorita de los escolásticos entonces dice aquí si el padre es superior al hijo secundum cuid en cierto sentido veamos en qué sentido el padre es superior al hijo es decir es el lenguaje de la distinción que decían los escolásticos o la diferenciación de conciencia que dice un teólogo relativamente reciente Lonergan entonces cómo va a resolver Agustín el tema este de que el padre parece que es superior al hijo cómo lo resuelve diciendo sí claro es que dice que es superior al hijo pero es superior en qué sentido esa sería como la traducción en nuestro español en qué sentido de qué forma es superior el padre al hijo entonces por eso la importancia de esas dos expresiones latinas el cua y el secundum cuid entonces dice aquí los que dicen que el hijo es inferior al padre apoyan su sentencia en las palabras del señor evangelio de Juan cuando dice el padre es mayor que yo mas la verdad demuestra que en este sentido el hijo es también inferior a sí mismo imagínese con lo que va a salir Agustín póngale cuidado esto es Agustín en todo su esplendor y cómo no ha de ser inferior a sí mismo si se anonadó tomando forma de esclavo entonces va a utilizar la palabra forma forma que utiliza San Pablo en Filipenses 2 tomó la forma entonces si se anonadó tomando forma de esclavo no obstante al vestir la forma de esclavo no perdió la forma de Dios ya por ahí ya ves por donde viene la respuesta en cuanto adquirió forma de esclavo por supuesto que es inferior al padre pero en cuanto conserva la forma de Dios porque no dejó de ser Dios en ese sentido no es inferior al padre entonces es inferior al padre secundum quid en cierto sentido es inferior al padre entonces el modo de argumentar de él consiste en dos cosas primero tomemos el conjunto de la escritura con toda su autoridad sacudámonos ese cáncer de decir que cuando la escritura no es compatible con nuestro tiempo entonces tachemos la escritura eso no puede ser de hecho lo dice eso lo comentábamos en el otro retiro con nuestros hermanos agustinos en de doctrina cristiana él lo dice expresamente dice eso que hay pecados que la gente no soporta que le acusen no soporta que le acusen porque son los pecados frecuentes de nuestro tiempo entonces dice nosotros no podemos como evangelizadores como predicadores no podemos detenernos por el hecho de que tal pecado hoy no se puede mencionar porque todo el mundo lo hace o porque todo el mundo lo admite entonces como es el método de Agustín para resolver las dificultades consiste en estos tres puntos considere el conjunto de la escritura no le quite autoridad a la escritura ni por preferencias personales ni por preferencias del tiempo en que usted vive no le quite autoridad a la escritura entre otras cosas porque si usted le quita autoridad a la escritura se quita autoridad a usted mismo porque si usted que me está oyendo ve que yo le quito autoridad a las palabras de San Pablo que no me convienen por la manera como habla del matrimonio por la manera como habla de la práctica homosexual si usted ve que yo tacho unas palabras porque no me convienen usted ya no me cree nada porque el criterio para enseñar no fue la escritura sino mi gusto o mi miedo o mi deseo de agradar entonces si hoy me tacharon el capítulo quinto ese es el capítulo de Efesios que habla sobre el hombre cabeza de la mujer si hoy me tacharon el capítulo quinto de Efesios mañana me pueden tachar el capítulo primero entonces método de Agustín a ver Nelson ponga orden a sus palabras método de Agustín primero tome en cuenta el conjunto de la escritura segundo reconozca la autoridad de toda la escritura sin dejarse llevar por preferencias personales o por preferencias de su tiempo y tercero haga las distinciones necesarias las distinciones que Lonergan llamaba diferenciaciones de conciencia a mi me encanta esa expresión de él haga las distinciones necesarias entonces eso es lo que hace Agustín Agustín dice si pues tomó la forma de siervo sin perder su forma divina en su forma divina es igual al padre en su forma de siervo mediador entre Dios y los hombres quien no ve que en su forma de Dios es superior a si mismo es el lenguaje paradójico que le encantaba a él en que sentido en su forma de Dios es superior a si mismo pues que su naturaleza divina decimos nosotros hoy con el lenguaje naturaleza su naturaleza divina es superior a su naturaleza humana y también es inferior a si mismo porque su naturaleza humana es inferior a su naturaleza divina pero aquí Agustín no utiliza la palabra naturaleza utiliza la palabra forma la palabra forma la palabra naturaleza aplicada hacia Jesucristo se impuso a partir de Éfeso año 431 había ya fallecido nuestro padre Agustín con plena razón la escritura afirma ambas cosas que el hijo es igual al padre porque es Dios como el padre y que el padre es mayor que el hijo porque solo el hijo es verdadero hombre no existe aquí confusionismo alguno es igual al padre por su naturaleza ahí introduce la palabra por su naturaleza divina inferior a causa de su naturaleza de esclavo esta regla comenta él esta regla apta para resolver cuantas dificultades ocurran en la escritura él se da cuenta que aquí tiene un instrumento el instrumento potente cual es ya sabemos considera el conjunto de la escritura no le quite autoridad al conjunto de la escritura y haga las distinciones que son necesarias aquella explicación que pueda dar razón de todos los pasajes esa es ¿cuál fue el primer padre de la iglesia que utilizó ese método aunque no lo sistematizó aquí Agustín lo está en cierta manera sistematizando el primero que lo utilizó fue Atanasio precisamente en sus disputas con los arrianos más o menos el argumento de Atanasio es tú puedes tomar algunos versículos para afirmar lo que afirma Sarrio pero no puedes dar razón de todos los versículos lo que nosotros católicos creemos si da razón de todos los versículos es decir del conjunto de la escritura bueno ese es básicamente el argumento que él presenta ese es su modo de argumentar y termino todo esto es del libro que dijimos del libro primero número 14 estamos al final del número 14 termino con estas palabras de él en consecuencia la forma de Dios vistió la forma de siervo y el conjunto fue un Dios hombre Dios por ser Dios el que asumió hombre por ser humana la forma recibida en esta asunción no hay mudanza ni conversión mutua de naturalezas esa frase la toma casi textualmente León Magno en su carta del 451 al patriarca Flaviano el famoso documento que hemos mencionado el Tomus ad Flaviano no hay mudanza ni conversión mutua de naturalezas la divinidad no se convierte en criatura dejando de ser divinidad ni la criatura se convirtió en divinidad dejando de ser criatura esa es la profundidad de nuestro querido padre Agustín y sobre todo la manera como nos enseña a argumentar entonces en síntesis que aprendimos que para enseñar la fe católica se requieren buenas dosis de lógica que incluye dialéctica argumentación metafísica una metafísica sana necesitamos ¿cuál fue la otra que dijimos? necesitamos retórica es decir aprender a discutir a presentar los argumentos y necesitamos Biblia y como se argumenta cuando aparecen dificultades se mira el conjunto de los textos bíblicos por eso el mismo Agustín nos dice esto sirve para muchos otros casos se toma el conjunto de los textos bíblicos se reconoce el peso y autoridad de cada uno de esos textos porque su autor primero es Dios dice Dei Verbum y luego se hacen las distinciones necesarias para que se pueda dar razón de todos los textos eso es lo que todavía hoy sigue utilizando la iglesia esa es la manera de argumentar en estos temas tan difíciles y en muchos otros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo perdón Gracias.